Se ha puesto el sol, por Federico García Lorca, agosto de 1920. Se ha puesto el sol, los árboles meditan como estatuas, ya está el trigo cegado. ¡Qué tristeza de las norias paradas! Un perro campesino quiere comerse a Venus y le ladra. Brilla sobre su campo de preveso, como una gran manzana. Los mosquitos, Pegasos del Rocío, vuelan, el aire en calma. La penélope inmensa de la luz teje una noche clara. Hijas mías, dormid, que viene el lobo, las ovejitas balan. ¿Ha llegado el otoño, compañeras? Dice una flor ajada. Ya vendrán los pastores con sus nidos por la sierra lejana. Ya jugarán las niñas en la puerta de la vieja posada. Y habrá coplas de amor que ya se saben de memoria las casas.